Haciendo música y haciendo grandes temas, yo no sé si este El Cielo es lo del tema homónimo, eso no, en algún sitio tenemos el honor ahora mismo de ponerlo por primera vez en mis redes del rock, no sé, yo no lo encontré en ningún lado. Bueno, yo creo que salió en Radio 3, ¿verdad? En el vuelo del Fénix, ¿verdad? Eso es, sí, hoy es el segundo programa que lo estrenan. Bueno, pues lo reestrenamos, Silvia, pónmelo desde un inicio, este tema, después me contarás de qué va la letra. Bueno, Jorge, has hecho una letra muy a los Cuchi Romero, ¿no? No, de hecho, precisamente es que es Cuchi Romero quien ha escrito la letra. Hostia, ¿y entonces tú no me la puedes explicar? Yo creo que el indicado sería él, porque bueno, son este tipo de reflexiones que suele hacer Cuchi en sus textos. Sí. Y bueno, a mí me encantó, de hecho, fue lo contrario a todo, se me muere la letra que hice en el disco anterior, porque él me mandó un texto. Y yo sobre ese texto puse la música, los acordes, produje el tema, y esta vez fue al revés. Yo le mandé el tema cantado en Spanglish y él se ceñó totalmente a la melodía que había de referencia, lo clavó, palabra por palabra, esa melodía cantada de referencia que yo le mandé y así salió, ¿no? Y me gustó tanto El cielo es lodo que me pareció un buen título para el disco y esto es todo gracias al maestro Cuchi Romero. Gracias, Cuchi. De nada, Majo. ¡Oh! ¿Qué pasa, George? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y qué dices, alicate? ¿Cómo va todo por ahí? Ah, pero que no puede ser esto. Sí, puede ser, sí, sí, sí. Yo soy la Isabel Gemio del Metal. Acompáñame una noche más. Ya está, venga. Eso, que está Cuchi Romero al otro lado del teléfono. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal, Cuchi? ¿Cómo estás? Pues de puta madre, tío. De puta madre. Muy bien. ¿Te han liado? ¿Te han liado? Bueno, hombre, yo ya sabes que yo por la buena gente, aunque sean unos golfos, unos sinvergüenza y unos fierravares como tú, pues bueno, yo como también juego en esa liga a veces, no como tú, que lo haces de continuo, pero yo a veces como juego en esa liga, pues bueno, pues venga, vamos a hacer una diferencia y vamos a sentirnos un poco rockeros. Un poco, ¿eh? Porque esa cara de bueno no le va a valer toda la vida. Esa cara de bueno que parece que no ha roto un plato en su vida y es un golfo y un sinvergüenza y te hace un salán. De hecho, habéis quedado con él hoy para la entrevista y os habéis arriesgado mucho, porque con Jorge nunca se sabe, ¿sabes? O sea, que igual no está, ¿no? Igual te hace un salán. Sí, te hace un salán. Pero Jorge Salán, o sea, con las horas que debe tocar la guitarra al día, es un juergas, de verdad. O sea, aún le queda tiempo para la juerga y la resaca. Yo con eso es lo que flipo, tío. Digo, este tío, ¿de dónde ha sacado tiempo? Si está todo el día en los pares. ¿De dónde, hostia? Saca tiempo para tocar, tío. O sea, para tocar también, además. Pero bueno, esto es como decía Robert Iniesta, el exceso de trabajo no justifica la falta de talento. Así que yo, por ejemplo, llevo 20 años intentando aprenderme cinco acordes y lo intento, ¿eh? Y no hay cojones, cada día toco peor. O sea, yo, sí, sí, pero peor, ¿eh? Pero sin embargo, pues mira, Jorge, le vale. Pero, Escuchi, tú has hecho este año 69 conciertos, tío. Sí, claro, sí, sí. Y el Jorge, mira, lo tenemos aquí tocando en acústico contigo, sube, Silvia. Este todo se me muere. ¡Qué temazo! Y cuando explota al final. ¡Uf! ¡Qué temón, eh! ¡Qué temón! Es que es un temón, es un temón. Pero a ti, Jorge, yo sé, Cuchi, que te gustaba desde el primer disco, desde el Utopian. De Utopian Sea of Clubs. Sí, 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 sí. Yo me interesé mucho por ese disco. Además, como ha sido el primero y el último Guitar Hero ibérico, porque no ha vuelto a haber ninguno los últimos 20 años, pues tenemos que cuidarlo. Y se le cuida poquito, porque se tiene que tocar con los guiris todo el día, que no veas. Que está muy bien como experiencia tocar con los guiris, pero luego, pues ya sabes cómo son los guiris. Jorge, yo creo que por la noche se entiende mejor con los ibéricos que con los guiris. En el escenario, con los guiris aprenderá, pero en la otra parte, yo creo que nos lo pasamos mejor él y yo que él con John Lee Turner o con... 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 ¿Cómo has dicho John Lee Turner? ¿Cómo lo has dicho? ¿Lo pronuncias peor que yo? ¿Cómo se llame, tío? ¿John Lee Turner? ¿O Jolly? ¿No soy chino? ¿Ling? ¿No? ¿Cómo se llame? ¿A ti te gusta Loca Turuli? Me acuerdo yo, ya me lo dijiste, ¿una Loca Turuli? No, no me gusta el cine francés, no. Bueno, Cuchi, oye, ¿qué te iba a decir? ¿En qué andas, Cuchi? Ahora mismo andas pensando, bueno, en un tiempo, en un tiempo, bueno, el año que viene cumplís los Marea 25 años. Pues en eso andamos, preparando el disco nuevo, que estamos ya con... tenemos mucha herramienta ya y mucho material. Y a ver si ponemos la casa en orden, porque ya tenemos unas maquetas muy guapas de canciones y... Y a ver el año que viene, ¿qué hacemos? Estamos preparando ahí un DVD, bueno, que ya está acabado, de la gira pasada. Que está Jorge también en él, ahí y... ¿No ibas a estar, Jorge? Sí, está, sí, sí. Está en el DVD. Para uno que toca bien, había que sacarlo, ¿sabes? Y le hemos quitado la parte en la que le digo que hable y no habla, eso es una pena. Yo la quería dejar, pero dice, no seas hijo de puta, no la dejes. Soy una parte que le dio el micrófono y no habla. Y digo, bueno, hombre, no dejes esto. Sí, sí, que se queda ahí con cara de... como las vacas miran al tren ahí, como diciendo, no, no, que yo venía aquí a tocar. A mí no me dejes el micrófono, para nada. Hombre, hombre, teniendo a un maestro de la palabra y encima que no te avisan, ¿qué me voy a poner a decir yo ahí, no? Bueno, de la palabra, porque no me quedan otros cojones, porque lo que es musicalmente no distingo un dos de un cortazo, o sea, lo sabes tú. Oye, pero ¿sabes qué le pasa a Jorge? Sacó dos discos de blues, muy americanos ellos, pero ahora se ha enfocado hacia el rock español. Y, por ejemplo, estuvo en el anterior Pedro Andreu, de Héroes del Silencio, Estuviste Tú, estuvo el Drogas. Y en este último, en este último, también está Miguel Costas, que estaba de viaje hoy y no nos ha podido telefonear. No, no sabía que estaba Miguel. Que está Miguel, ¿no, Jorge? Sí, 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 porque eso fue una canción que hicimos solamente para el programa de Radio 3 que tenía yo, La Púa. Y, bueno, se animó a hacer una versión de Sinistro que a mí me gustó. Sí, sí. Y salió ese tema de Pueblos del Mundo. Es que se nos ha colado, se nos ha colado. Que es que Miguel Costas nos ha grabado un WhatsApp saludando. ¿Lo ponemos o qué? Polo, polo. Venga, dale. Hola, soy Miguel Costas. Quiero, bueno, quiero saludar a Marcos, a todos los amigos de Mi Rollo es el Rock. Y, cómo no, a Jorge Salán, que está hoy invitado con su nuevo disco El Cielo es Lodo. Que le deseo muchísima suerte en estos tiempos tan difíciles, ¿no?, para el rock and roll. Y, bueno, un disco en el que he tenido el honor de participar en una versión de Pueblos del Mundo. Pueblos del Mundo extinguidos, ya sabéis. Pues, que, bueno, ha quedado curiosa. Ha quedado curiosa, es una versión más acústica. Y, bueno, que espero que os guste. Y, nada, desearle muchísima suerte a Jorge con este disco. Y, bueno, a los oyentes de Mi Rollo es el Rock y al programa en sí, pues, esperando que duren muchos y muchos años más, ¿no? Porque ya quedan pocos espacios como este. Un abrazo a todos. El mejor autodefinido como el mejor cantante del mundo. Miguel Costas, un grande también en este gran disco. Oye, Cuchi, que no hemos dicho, El Cielo es Lodo, ¿de qué va? El Cielo es Lodo, pues, no sé, tendría que ver la letra ahora, porque me acuerdo que eso lo hicimos ya hace unos meses. Y me mandó Jorge, pues, nosotros trabajamos como muy rápido. De hecho, te voy a dar una primicia, que nos vamos a hacer un disco entero juntos. Vamos a hacer uno como el de Viking con Eric Clapton, ¿sabes? Pues, nos vamos a hacer uno así. Bueno, en realidad, yo solo pondré la jeta y las letras. Y Jorge hará todo, porque yo soy muy vago. Entonces, Jorge hará todo, se hará todo el disco, grabará todos los instrumentos. Y yo solo haré las letras y me llevaré toda la galoría. Fíjate que se nos ha colgado Jorge. ¿Quieres preguntarle algo a Cuchi? ¿Se nos ha colgado Jorge? ¡Nos ha hecho un salán! No se me ocurre más que preguntarle a Cuchi. Cuchi, ¿qué tal te trata Salou, tío? ¿Lo qué? ¿Qué tal te trata Salou? Que estuviste este verano, ¿verdad? Salou estoy siempre. Ese es mi sitio, Salou. La Pineda, tío. Lo sé. Yo la Pineda soy feliz. Lo sé, lo sé. Me das feliz con mis rusos ahí, tío. Y cantando en los karaokes. José Luis Perales todas las noches. Y mi hijo avergonzado yéndose al hotel. Y me encanta, tío. No me hago... Lo descubrí ahora, no sé, cinco o seis años. Y dije, guau, pero qué sitio más de puta madre. Hay un chiringuito. Pillo siempre en mi motelito que bajas a la playa del tirón. Hay un chiringuito que casi nunca hay nadie. De puta madre, tío. Esos toros rusos que no te conocen nadie. No me hago ni una foto en toda la semana. Hacen unos mojitos estupendos. Unos boca con naranja también van mejorando año a año. Me contaron una anécdota muy buena. Que, bueno, entraste a saludar al propietario de una sala muy mítica que hay en Salou, donde yo estuve trabajando diez años. Y el camarero te dijo, coño, hostia, te parecen mogollón al cantante Los Marea. Mucho, mucho. Fue como muy gracioso, ¿verdad? Sí, así pasan estas cosas. Así pasan estas cosas. Y este picador mundo es así. No sabes dónde te espera. Oye, Jorge, se te ha colgado, pero hemos retomado. Un disco con Cuchi, tú, ¿eh? Te has liado, ¿eh? Te ha liado bien, ¿eh? Bueno, esto yo creo que lo llevamos hablando ya bastante tiempo, ¿no, Cuchi? Pero creo que cada vez hay más ganas de hacerlo, ya de que salga adelante. Y, bueno, cuando encontremos el momento oportuno, vamos, yo estoy deseando hacer un disco con él y yo creo que puede salir algo muy grande de ahí. Es muy potente. Hombre, Sandra, un disco que no veas. Yo he visto cómo quedó la del Cielo en Lodos. Nos hacemos otras nueve. Habrá que ver si eso fue un churro, un golpe de suerte o no. Hombre, si os hacéis ocho, ocho como el Cielo en Lodos y como la otra, vamos, eso va a ser un discazo que flipas. A mí me parece que la de Todo se me muere me parecen unas canciones más guapas. Es un escándalo. A mí me parece que es un temón. Mira que he hecho, no sé cuántas letras he hecho por ahí, tío, muchas, muchísimas. Y para otra gente y yo qué sé, muchas. Y yo creo que es la vez que mejor, que alguien ha entendido perfectamente qué música y qué métrica había que ponerle a esa letra. Entonces, cuando la hizo Jorge, que además que la hicimos como muy rápido. O sea, yo me acuerdo que me la pidió un medio día, se la mandé tres horas después y al día siguiente ya había una maqueta y ya estaba. Vamos, que fueron como en dos días he hecho música y letra. Y me quedé flipadísimo y dije, hostia, pues igual es con este tío con el que hay que hacerlo la siguiente vez, tío. Porque, no sé, a mí me parece, bueno, lo he hablado con mucha gente. Además, de esa canción he hablado con mucha gente porque es muy curioso que es una canción que todo el mundo ha oído en algún momento. Y siempre me preguntan por ella, siempre, hostia, qué guay aquello que hiciste con Jorge Salán. Digo, pues sí, la verdad que es una canción de la que estar orgulloso, que no me suele pasar muy a menudo. Entonces, no me suele pasar muy a menudo esto. Oye. Yo creo que es una canción que si da pie y que lo intentaremos hoy en tele, está ahora, pues fíjate, tiene dos discos que presentar. Yo con los de los Mareas estoy liado hasta las cejas. Pero va a llegar el momento y lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer. No vamos a ponernos una fecha, pero vamos a hacerlo. Sí, sí, vamos a hacerlos como el que hicieron, el cover del Yelpace o de esos discos para recordar. Y yo creo que sí, que si andamos finos, si hacemos ocho, todo se me muere, yo creo que puede estar de puta madre. Totalmente. Además que el otro día... Pero así, como esa canción con la acústica y sentados como Tomatito y Camarón, ¿eh? Nada de bandas y eso, camón de jaleo. No, 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 no. Eso es para los jóvenes. No, no, nosotros ahí... O sea, que igual sale un disco de flamenco, fíjate tú. No, hombre, no, no, jodas que tú, que tenemos esa educación y el respeto, no, 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 vamos a liar. Mira quién tengo yo ahora apuntado. Bueno, ya que has dicho Tomatito y Camarón, tengo yo apuntado aquí a Paco de Lucía, que es un artista al que admiramos todos. Jorge le dedicó una de sus mejores canciones. Y yo quiero andar a ver a dónde viene, de dónde viene el virtuosismo de Jorge. Si es totalmente innato. Paco de Lucía, pues yo lo vi, no sé si fue en uno de sus reportajes en La Búsqueda o en Francisco Sánchez, pues decir que la primera vez que cogió una guitarra, se la quitó de las manos a su hermano. Su padre le estaba enseñando al hermano una falseta a polvorerías, al hermano no atinaba y Paco, que era chiquitico, le dijo trae la guitarra, que esto es muy fácil. Y a la primera, la primera vez que cogió una guitarra ya tocó algo. Jorge, ¿cómo fue la primera vez que tú cogiste una guitarra? ¿Viste que se te daba bien ya de un inicio o qué? Yo, o sea, tuve facilidad en los comienzos, pero lo que decía precisamente Paco de Lucía en la entrevista que mencionas, es que había que tener el concepto antes de tocar un instrumento, ¿no? Y él se refería que... ¡Oh! Se nos ha colgado, se nos ha colgado, nos ha hecho un salán otra vez. Hola, ya nos ha vuelto a hacer un salán, ya se la cruzó una botella por el medio... Madre mía, Silvia, vuelve a llamar, vuelve a llamar, a ver qué nos dice, a ver qué nos dice del Paco. Pues bueno, ¿qué me cuentas tú de Paco de Lucía? También, bueno, tienes a Camarón tatuado en el brazo, Paco de Lucía, pues poco te faltará, ¿no? Sí, hombre, Paco de Lucía para mí es... Bueno, hay pocas personas que hayan marcado un punto de inflexión en ciertos tipos de música en el rock and roll. Punto de inflexión, digamos, que haya un antes y un después desde su aparición o desde su figura. Y en el rock and roll pues tenemos los cinco o seis que no sabemos todos, en el blues también y en el flamenco, pues está evidentemente... Como cantante está Camarón de la Isla y como Paco de Lucía y Paco de Lucía, la guitarra a día de hoy es antes de Paco de Lucía y después de Paco de Lucía, ¿no? O sea, sin Paco de Lucía... Bueno, sin Paco de Lucía no tendríamos muchas cosas, no tendríamos el cajón flamenco, ¿no? Que ya lo introdujo él, bueno, que en realidad no es el cajón flamenco, es peruano, ¿no? El cajón flamenco lo trajo él de sus primeras giras, él intuyó que aquello no es flamenco, molaba y fíjate la que ha salido con el cajón. O sea, Paco era dignísimo. Sobre todo que la figura de los dos dignificó el flamenco, ¿no? Que era una música que no había llegado a los escenarios, propiamente dicho, con dignidad. Se tocaba para los señoritos y en fiestas privadas y para ganarse el pan no muy dignamente. Ellos lo dignificaron, ¿no? Y lo llevaron y ahora, pues fíjate cómo es ahora, ¿no? Ahora es un rollo muy elitista, ¿no? Entonces, para flipar. Tenemos a Jorge otra vez. ¿Qué nos decías de esa entrevista a Paco de Lucía? Yo lo he recordado así, de golpe. Sí, no, decía que él comentaba que tenía el concepto antes de tocar el instrumento por toda la música que había escuchado flamenco a su alrededor, en sus calles, a sus vecinos, a su padre, a su hermano. Y yo creo que eso es súper importante, ¿no? Y eso es una suerte que yo también tuve, que había escuchado ya mucho blues y mucho rock and roll antes de coger una guitarra. Con lo cual, digamos que ya tenía... Cuando tienes eso, tienes bastante ganado, ¿no? Oye, pues que os iba a decir. Cuchi, me despido de ti. Muchas gracias por este buen rato. Otro lunes nos centramos en ti. A mí se me va el coco a preguntar las cosas que tenemos a Cuchi Romero. Se va el coco a preguntar. Pero no, no, hoy es el día de Jorge Salán. No, hombre, no. No, además yo no digo más que... Yo soy como un político, tío. ¿Cómo veis vosotros? ¿Cómo veis vosotros? Ahora os lo digo a los dos. Preguntaba a los dos. ¿Cómo veis vosotros el fin de Extremoduro y qué os parece como suena Robe hoy en día? Hombre, pues el fin de Extremoduro. A mí la verdad es que el final de la... Así generalizando, el final de las grandes bandas, digas Extremoduro, Los Suaves o Barricada, la verdad es que estas grandes carreras cayéndose en los últimos 20 metros me parece cuando menos triste. O sea, cuando menos triste. Y los de Robe, pues el otro día lo estuve viendo hace dos semanas y me parece maravilloso. Vamos, me parece un espectáculo flipante, una banda de músicos alucinante. Y un Roberto Iniesta, pues en estado de gracia, no sé, lo vi muy bien. Lo vi muy bien. Lo que pasa es que, bueno, que si hablamos de los Extremoduro con los que crecimos, pues bueno, se sudo a cantar. Se sudo a cantar. Ahí entra en el factor muchas otras cosas. Pero sí, me parece que el final de las grandes bandas, más en este puto país de mierda que no respeta los yankees, mira, tienen pocas cosas buenas, muy pocas. Pero una de las buenas es esto cuando envejecen los rockeros son leyendas. Aquí son dinosaurios que molestan, ¿no? En este asco de país en el que vivimos, ¿no? Que en el cual no se respeta nada, déjelo con la cultura y el rock and roll ni se cuenta. Fíjate que hay gente que no respeta ni al Robe por las redes. O sea, hay gente que dice, esta es una mierda, no sé qué, sin haberlo escuchado. Hay a cada cual, tío. Jorge, ¿y tú qué? ¿Has escuchado el Mayéutica de Robert Iniesta y su banda? Bueno, he escuchado algún single, pero no puedo opinar porque no lo he escuchado como debería. Pero sí que me da pena lo de Extremo Duro porque precisamente es uno de los grupos de rock español que nunca pude ver entre unas cosas y otras o porque me coincidía por ahí de gira o porque estaba tocando o cualquier cosa de estas, ¿no? Y sí que me hubiera gustado al menos poder ver esa gira de despedida que iban a hacer. Bueno, a ver si sucede. Quim, vamos a despedir a Cuchi, que se añade pues a la nómina de grandes nombres. O sea, Cuchi Romero, Disney, Joe Lynn Turner. ¿Cómo era que todo John Lynn Turner, Cuchi, que me ha gustado mucho lo pronuncias, peor que yo aún? ¿Pero cómo se llama realmente? Joe Lynn Turner. Ah, Joe. Joe, es Joe. Joe y luego ¿cómo es? ¿Lee o Lynn? Lynn. O sea, es Joe Lynn Turner. Sí, bueno, ahora es guitarrista de Avalanche. Ha tocado también. Bueno, con Jeff Scott Soto. Jeff Scott Soto. Pero ese no ha tocado en Avalanche, ¿no? No, no, no. Jeff Scott Soto no. Ese cantó. Joder, no. Jeff Scott Soto no. John Lynn Turner. John Lynn Turner, ¿no? Ese era de Rainbow, de Apple, ese no. Sí, 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 claro. Que tú debes tener discos de... Me está liando. Me está liando. Me dice, no, ha tocado en Avalanche. ¡Hostia, lo ha tocado en Avalanche! No, no. Ha tocado en Avalanche el Jorge. El Jorge todavía es guitarrista de Avalanche. Jorge ha tocado con todo el mundo, tío. Ha tocado con todo el mundo. Y además es de los que cuando lo veo digo, este no ha hecho ni empezar todavía. Este todavía le queda a lo mejor. Cuando hagamos el disco juntos se va a enterar a todo el mundo lo que es un guitarrista de verdad. Y luego, claro, dirán, oye, y ese ruido que suena por abajo... Ya tenemos titular. Y ese ruido que suena por abajo, así que parece un perro y tal. Y no, no, es el cantante. Joder, pues ya se nos ha sacado el perro mientras grababan las guitarras. Oye, Cuchi, ¿qué te iba a decir? Que nada, un placer muy grande. Y otra cosa, vamos a escuchar un poquitín. Silvia, ponme el bienvenido, de Miguel Ríos. Bueno, un besazo, Jorge. Que nada, que seguimos y tenemos el disco pendiente. Nos vemos muy pronto. Un abrazo. Un abrazo grande, Cuchi, de parte de nosotros, de Virgen del Senro. Cuídate mucho, Cuchi. Salud y gracias por estar ahí. Un abrazo grande, un abrazo grande.